Te quiero con la vida Te adoro con el alma Vivir sin ti no puedo Me duele el corazón Por eso sufre y llora Mi alma enamorada Oprenda idolatrada Mi dulce adoración Yo sé que en este mundo De ti no espero nada Existe un imposible En medio de los dos Tu amor es el que quiero Para vivir con calma Oprenda idolatrada Así lo quiso Dios Yo sé que en este mundo Yo de ti no espero nada Existe un imposible En medio de los dos Tu amor es el que quiero Para vivir con calma Oprenda idolatrada Así lo quiso Dios Hoy que te alejas de mí Mi corazón me lo has destrozado Y hoy y siempre Yo sufro por ti